Es para mí un honor entregar el premio La Mar de Músicas a la Gran Voz de Cuba, Omara Portuondo. Gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Honradísima. Honradísima. Me están emocionando. Van a tener que hacer el show ustedes. Sí, ¿verdad? Bueno, debo decirles que le debo agradecer a todos ustedes y al jovencito, este que está acá, por este gran premio, porque esto es un trabajo de unidad. Estaba a Buenavista, como todos lo han visto, algunos que ya no están, pero sí estando en la orquesta Buenavista en su centro. Y entonces, le agradezco a Paco Martín, director del festival, a la Mar de Música, a la ciudad de Cartagena, por todo el amor que me ha demostrado siempre.